¡Muy bienvenido a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección Películas de posesiones u exorcismos número 13 En este caso vamos a hablar de películas comprendidas entre los años 2001 y 2005 Vamos a avanzar 4 añitos más, así que hoy llevamos bastante bien La mayoría de estas pelis no son conocidas salvo las dos últimas Que además podéis deducir cuál es por la miniatura que tiene en este vídeo Miniaturas por cierto que he variado un poquito para este 2020 Y nada, vamos con 6 películas que vamos a ver, algunos conoceréis como siempre Me alegra mucho que os gusten estas secciones porque decís que descubrís películas que no sabíais de su existencia Así que eso a mí me alegra muchísimo Y sumamos con este películas de posesiones u exorcismos número 13 o 12 más 1 para los que sean supersticiosos ¡Comenzamos! Empezamos en el año 2001 en Francia para hablar de Belfegor Le Fantôme du Louvre O la máscara del faraón Belzegor, el fantasma del Louvre La película es una película de fantasía cuya recepción fue desastrosa pues la pusieron bastante mal Una rara colección de artefactos en una escamación narqueológica en Egipto se lleva al famoso Museo del Louvre en París Mientras los expertos usan un dispositivo de escaneo láser para determinar la edad de un sarcófago Un espíritu escapa y se abre paso en el sistema eléctrico del museo La curadora del museo, Fausier, trae a la egiptóloga Glenda para examinar los hallazgos Y anuncia que la momia dentro del ataúd era en realidad el espíritu maligno Belzegor Mientras tanto, Lisa, una joven que vive al otro lado de la calle del museo Sigue a su gata fugitiva al Louvre después del cierre Accidentalmente recibe una descarga eléctrica que transfiere el espíritu perdido a su cuerpo Pronto, Lisa se disfraza de Belzegor y se marcha con los raros tesoros egipcios que se exhiben en el museo Convencida de que son legítimamente suyos Cuando Belzegor demuestra ser más que un rival para las fuerzas de su ira del Louvre El reconocido detective Berlak se retira de la jubilación para descubrir por qué la colección egipcia del museo se ha reducido No cambiamos de año, pero nos vamos hasta todo En el año 2000, Pop, un fantasma tailandés sediento de sangre, persigue a Sam Kot, un pequeño pueblo en la provincia de Roy-Et Uno por uno, los hombres de la aldea son víctimas de su insaciable apetito Un silencio misterioso se apodera de la aldea afectada por el miedo Ya que nadie se atreve a salir de sus casas a altas horas de la noche Al unirse, los aldeanos traen a un exorcista para librarlos de la ira de Pop Cuando comienza un nuevo año escolar, un club de estudiantes se ofrece como voluntario Para ayudar al proyecto de desarrollo rural en la provincia de Roy-Et A su llegada, Sam Kot se siente sorprendido por la inquietud derivada del misterioso silencio Pasan sus días trabajando en el pueblo y se relajan en una cascada cuando llega la noche Sin que ellos lo sepan, el hambre de Pop se ha agitado Posee a una niña llamada Ger y viaja de regreso a Bangkok con los otros estudiantes Por un corto tiempo, ella está cautivada y absorta por las brillantes luces de Bangkok Pero pronto busca nuevas víctimas Ger recurre a su atractivo sexual para seducir a un hombre tras otro Cuando el hombre vuelve pálido, sus amigos se preocupan y pronto descubren que le falta el hígado Entonces comienzan la búsqueda de Pop Pasamos al año 2003 con una película muy corta de 66 minutos llamada Keris Lama Proveniente de Malasia Es una película de terror con posesiones de la que apenas he encontrado información En una pequeña aldea, un grupo de amigos está convencido de que ha visto a la madre de Raim Deambulando por la noche, lo que es imposible porque está enferma Pronto, la misma Raim pedirá ayuda al imán local Confesándole que su madre practica la magia negra Seguimos en el año 2003 con Ghost Rick, llamada también The Devil's Tattoo o conocida en España como el tatuaje del diablo Es de Reino Unido, un cine sobrenatural de posesiones y efectivamente tampoco he encontrado mucha información Cuando un grupo de Greenpeace llegan a una planta petrolífera para abordarla y protestar en contra de ella Descubren que la planta petrolífera está vacía, sin rastro de vida Una cámara de vídeo va a revelar todo lo ocurrido Vamos ahora con una precuela más conocida Esta es Exorcist The Beginning o el exorcista al comienzo del año 2004 Como digo, precuela de la mítica e icónica Exorcista en su versión para cine es ilícita por Ren y Harlin Paul Schroeder fue el encargado de dirigir la película originalmente Pero los productores le despidieron ya que consideraban que la versión que estaba realizando no era lo suficientemente comercial Por lo que contrataron a Ren y Harlin para que terminara la película de forma definitiva Según Metacritic obtuvo críticas negativas con un 30% basado en 22 comentarios de los cuales ninguno era favorable Recaudó en Estados Unidos casi 42 millones de dólares Sumando a las recaudaciones internacionales la cifra asciende a 78 millones Su presupuesto global invertido en las dos producciones fue de 80 millones Sin embargo, se estima que la versión de Harlin costó 50, mientras que la de Paul 30 En el Cairo, en el año 1949, el padre Lancaster Merrill ha abandonado el sacerdocio y mal vive como puede Gracias a su antigua reputación como arqueólogo Inesperadamente acude a él un coleccionista privado para que robe una imagen sagrada de un templo cristiano Recién descubierto en África Oriental Templo que se encontraba enterrado pero que sin embargo se encontraba en perfecto estado Como si lo hubiesen enterrado nada más terminar su construcción Cuando Merrill acuda al lugar descubre que los hechos inexplicables que envuelven al hallazgo Podrían estar causados por algo más allá del alcance humano, incluso diabólico Y pasamos al año 2005 donde tuvo lugar el estreno de Dominion Prequel to the Exorcist Como dije antes, el director del comienzo era Schroeder y fue despedido Pues bien, finalmente tras la decepción comercial de la versión de Harlin Se lanzó la versión de Schroeder titulada Dominion the Prequel to the Exorcist Tras el despido, Paul Schroeder acudió a los tribunales y consiguió que finalmente su película Fuera proyectada en cines y además lanzada al mercado doméstico Paradójicamente esta película consiguió mejores comentarios por parte de la prensa especializada Que el que se estrenó en cines un año anterior Según la página de internet, Metacritic obtuvo críticas mixtas Con un 55% basado en 16 comentarios, de los cuales 6 son positivos Recaudó en Estados Unidos en una proyección limitada unos 250.000 dólares Se desconocen las recaudaciones internacionales El film se estrenó en numerosos mercados directamente en el mercado DVD y alquiler El presupuesto fue de 30 millones como dijimos antes Después de haber perdido completamente su fe en Dios El padre Merrin se une a una excavación arqueológica británica en una remota región de Kenia Donde han descubierto una iglesia bizantina en un estado inexplicablemente perfecto Como si esta hubiese sido enterrada al mismo día que se terminó de construir Bajo la iglesia, algo mucho más antiguo y peligroso duerme Esperando a ser despertado La locura se apodera de los lugareños y de los soldados ingleses encargados de vigilar la excavación Merrin observa con gran impotencia las barbaridades Que había rogado no volver a presenciar nunca más a lo largo de su vida Pero finalmente la sangre de los inocentes fluye en grandes cantidades sobre la llanura del este de África Y el terror no ha hecho más que comenzar En el lugar en el que nació en Mal Merrin podrá ver finalmente su auténtico rostro Y hasta aquí llegamos hoy Y hasta aquí vamos con la parte número 13 de posesiones o exorcismos Sinceramente, bueno, es un variado de películas así de posesiones Las más conocidas son las del exorcista al comienzo Yo personalmente prefiero la versión de cines más que nada porque es más apegada a lo que es la figura de la posesión a Riga El calvo ese nunca me terminó de gustar mucho El de Dominion, pero bueno, ahí está Ahora dejadme en comentarios qué os parecen estas películas Si habéis visto alguna o conocíais alguna, como siempre Y nada más Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós